¡Chao! 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 ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¿Cómo estás mi amor? ¡Concrito! Oye, oye. ¡Chao! ¡Chao! ¿Por qué asimbatamala? No les doy canta. ¡Patamala! Oye, muéstame la que hablan en viña. Espera, debemos hacerme una grasa poquita que va a ver como... ...como ligado. ¿Cuál es el lente? Espera, espera. Estoy buscando un nuevo enfoque. Esa que estaba allá abajo que le enfoque. ¿Para dónde? Ahí está. Le voy a poner un apercamiento. Porque te va a ver por televisión. Te va a ver por televisión. Chao, chao. Diga igual que las mischiles. Yo les llamo chao. ¿Tiene bon audio? ¿Tiene bon audio? Chao. Yo me llamo María Eze. Chao. Yo ya tengo mis medidas... ...como esto, que está en la puerta. Chao, chao. 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 ¿La tome? Chao. 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 Chao.